Hola amigos, hoy vamos a hacer un pollo con champiñones y la cantidad de todos los ingredientes se las dejo debajo en la cajita de información. En una cazuela a fuego medio vamos a agregar un chorro de aceite y una cucharada de mantequilla. Por aquí tengo dos pechugas de pollo que las he fileteado, las he salpimentado y las vamos a dorar. Dejaremos cocer y doraremos por ambos lados. Cuando estén dorados de un lado, viramos del otro y dejamos que se termine de hacer. Cuando estén listos, sacamos y reservamos. Y en este mismo aceite con el sabor del pollo vamos a poner una cebolla y la vamos a pochar aproximadamente por unos dos minutos. La vamos a pasar así a la cazuela para que se vaya impregnando del sabor del pollo, de todo este saborcito que ha dejado el pollo. Agregamos unos 4 dientecitos de ajo. Incorporamos los champiñones. Le ponemos un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de tomillo. Y los vamos a dejar cocer aproximadamente por unos dos minutos. Mirad, ya las tenemos medias hechas y ahora es momento de agregarle un tomate. Ponemos un tomate cortadito. Y por aquí tengo un puñadito de cilantro. Pueden usar cilantro o perejil. Se lo vamos a mezclar. Y dejaremos cocer por unos dos o tres minutos más para que terminen de hacerse los champiñones y el tomate suelte su agua y se cree una salsita. Si ven que se le seca mucho, le pueden agregar un poquito de agua. Movemos un poco. Y por último colocamos nuestro pollo. Y dejamos por un minuto más. Y mirad amigos, así queda este rico pollo con champiñones. Ya ven que es fácil de hacer, rápido y queda súper delicioso. Y esta receta es dedicada a Juan David, un suscriptor del canal, que él me lo ha pedido en varias ocasiones. Juan David, un saludo. Espero les haya gustado. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba una receta nueva. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.